¿Qué pasa libertinos y libertinas? Hoy os voy a tener un vídeo directo y conciso. Quiero que sepáis cómo conseguir rápidamente fichas de leyenda en Apple Legend para compraros lo que os dé la gana o compraros personajes. Así que, ¡vamos! Lo más importante es que las fichas de leyenda os las dan al subir de nivel, ¿vale? Por tanto, lo que tenéis que hacer es conseguir experiencia para subir de nivel. Cada nivel que subáis os va a dar 600 fichas de leyenda. Así que todos estos puntos y tips que os voy a dar para subir de nivel realmente son para conseguir experiencia. Es decir, lo más rápido posible y que os den estas fichas de leyenda. Tip número 1. Juega con amigos. Y tú dirás, joder, no tengo amigos. Yo tampoco tengo amigos. Pero bueno, suponte que los tienes o simplemente cuando juegas y agregas a alguien y juegas con él, eso ya cuenta. O sea, da igual que no sea vuestro amigo en la vida real. La cuestión es que si jugáis con amigos os dan un 5% de experiencia adicional por cada amigo que tengáis. Es decir, si jugáis con dos amigos os van a dar 10% más de experiencia que si jugáis solamente con uno, que es el 5. Si jugáis solos, pues no dan ese beneficio. Tip número 2. Aguantar en la partida es lo que más puntos de experiencia da. Es decir, yo esto lo considero un poco injusto porque tú puedes estar todo el tiempo escondido en lugar de ir a rusear, a pusear, a hacer kills. A lo mejor acabas la partida con 10 kills, pero duras la partida 10 minutos y eso te da muchos menos puntos. Esto es importante. Os da muchos menos puntos que si aguantáis la partida hasta el final duráis 25 minutos, aunque no matéis a nadie. Y no hagáis siquiera asistencia. Da igual. Eso os va a dar muchísimos más puntos. Por tanto, si queréis subir rápido de nivel y conseguir esta ficha, lo que tenéis que hacer es jugar partidas en las que duréis muchísimo. En las que lleguéis hasta la final. En las que si queréis estar escondido, estar escondido. Da igual. La cuestión es que duréis por lo menos 20 minutos en la partida y os van a dar un montón de puntos de experiencia y vais a subir mucho más rápido. Tip número 3. Entonces, entre esas bonificaciones que te dan por matar, asistencia y demás, hay algo que me he dado cuenta que te da mucha experiencia, que es reanimar al compañero, pero totalmente. Cuando lo llevas a la baliza para reanimarlo, porque está ya rematado del todo muerto, y lo reanimas desde la baliza y aparece de nuevo, eso te da 200 de experiencia cada vez que reanimas a uno de tus compañeros. O sea, que si tenéis la oportunidad de recoger la baliza y llevarla a vosotros, en lugar de que la lleve otro compañero, aprovechad y llevadla a vosotros porque son 200 puntos de experiencia cada vez que reanimáis a un compañero de este modo. Suscríbete, dale like y vive la vida. Tip número 4. Matar al campeón enemigo. Y vosotros diréis, joder, ¿qué es el campeón enemigo? El campeón enemigo es cuando entráis en un game y aparece el pelotón campeón ha sido tal. Vale, pues si matáis al campeón enemigo, os dan más puntos de experiencia que si matáis a otro player normal. La cosa, no podéis saberlo, vale, pero bueno, mis tips son deciros qué son lo que más da puntos de experiencia para que subáis de nivel más rápido. Entonces, matar al campeón enemigo os da más puntos de experiencia que matar a otro player normal. Tip número 5. Si tenéis el pase de batalla, os dan multiplicadores de experiencia adicionales que podéis sumarlo al ya de por sí, multiplicador de experiencia de que jugar con amigos u otro más. Entonces, si tenéis el pase de batalla, los que no lo tengáis no pasa nada, los que tenéis el pase de batalla que a ciertos niveles os dan un multiplicador de experiencia, pero esto es importante, esa experiencia solamente os la dan de más si quedáis en el top 5, ¿vale? Si no quedáis en el top 5, no os multiplican esa experiencia. Entonces, estad atentos para cuando tengáis esa bonificación, cuando tengáis ese nivel y esas partidas o el tiempo que dure, quedad en el top 5 porque os van a dar mucha más experiencia. Los que no tengáis el pase de batalla no pasa nada porque hay ciertos fines de semana que Apple Legend ya de por sí te pone bonificadores de experiencia, ¿vale? Entonces, pero esos bonificadores funcionan del mismo modo que los del pase de batalla. Tienes que quedar top 5. Entonces, esos fines de semana, aunque no tengáis el pase de batalla, os metéis y miráis, hostia, ¿hay bonificación de experiencia? Vale, pues ya sé que estas partidas me hacen centrar en quedar top 5 por lo menos, aunque a lo mejor ahora haga menos kills y demás, pero voy a subir mucho más de nivel. Vale, el tip número 6 realmente es un consejo personal que yo os doy, que es que si os cuesta, porque a lo mejor estáis en vuestro máximo rank, a lo mejor estáis en oro, en plata o en diamante o lo que sea, y estáis como en un rank difícil ya para vosotros, en los que os cuesta llegar a las finales y tal, podéis jugar simplemente partidas que no sean de clasificación. Podéis jugar simplemente en dúos o en tríos de partidas normales que os van a dar mucha experiencia igualmente porque dará en el top y allí la gente, como se lo toma un poco menos en serio porque no están en rondas clasificatorias, van a ir más relax y va a ser mucho más fácil. Entonces yo por ejemplo lo que hago es, para calentar antes de jugar clasificatoria, juego partidas normales, juego dúos o juego tríos o lo que sea, en partidas no clasificatorias en las que voy calentando y a su vez me van a dar experiencia porque me resultan más fáciles y puedo llegar a la final. Y el último tip, el tip 7, simplemente es que me hagáis caso en todo, es decir, spamead games, jugad con amigos que os dan multiplicadores, si tienen el pase de batalla os van a multiplicar la experiencia, aguantad mucho hasta el top 5 que se multiplica la experiencia en este caso, cuanto más tiempo aguantéis, como os he dicho, os van a dar más experiencia y revivir a los compañeros en las palizas de recuperación que es como más se multiplica y eso, en pocos games vais a tener todo lo que queráis, recordad que cada leyenda son 12.000 puntos, cada nivel que subís son 600 puntos, por tanto son 20 niveles los que necesitáis para desbloquear una leyenda nueva, pero vamos, que 20, 40 y 60 niveles en unos cuantos días lo tenéis si me hacéis caso en todo lo que os he dicho, cracks, máquinas, fieras, mastodontes, tifones, tifones. Y el último consejo es que viváis la vida, hombre, coño, ya, hostia, lo que tenéis que hacer es pasarlo bien, sí, queréis subir de nivel, yo también quiero subir de nivel y quiero tenerlo todo desbloqueado, quiero tener 50€ y gastármelo en una skin, ya, ya lo sé, pero bueno, jugad para disfrutaros, echad unas risas, jugad con vuestros amigos, si no con el guiri le dais aquí a la T y ponéis a hablaros con el guiri, que yo me divierto muchísimo hablando en inglés inventado y me echo unas risas, ya está, que juguéis para disfrutar, coño. Y hasta aquí el vídeo, chicos, si os ha gustado, dale like y suscríbete y nos vemos en el siguiente.